TITULARES, HORA 13 NOTICIA Rescatan sin vida a dos mineros atrapados en una mina en Barbosa. Operativo duró más de 20 horas. Una inundación sería la causa de la tragedia. Con pala en mano, así amanecieron los habitantes de Zamora tras desbordamiento de la quebrada La Negra. Viviendas y locales resultaron afectados. 17 acuerdos piden comunidades de Chocó al Gobierno Nacional para levantar protesta que ajusta tres días en Mutatá. Filas y casos especiales en últimos días de la primera etapa de vacunación. Primeros vacunados en Antioquia comenzaron a recibir la segunda dosis. En dos semanas se reglamentará compra de vacunas del sector privado para inmunizar su personal. Por presunto lavado de activos recapturan a Nini Joana Úsuga, hermana de alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo. 16 casos de reclutamiento forzado de menores en Antioquia en el 2020. Familias no denuncian por temor a sanciones legales a sus hijos. Inicio de operaciones de Hidro y Tuango podría retrasarse seis meses y provocar una multa de 50 millones de dólares, advierte diputado. En cinco allanamientos en Medellín y Bello, capturan a siete personas por microtráfico. Nacional y Guaraní de Paraguay disputan esta noche la clasificación a siguiente ronda de Copa Libertadores. De clasificarse, el equipo verde enfrentaría a otro equipo paraguayo, Libertad. Jorge Latrucha Murillo repite oro en campeonato suramericano de Argentina y se acerca a clasificación olímpica. Y de postre, arte a cielo abierto en el corregimiento de Santa Elena.